En este céntrico edificio de Los Llanos de Aridane convivía esta pareja con sus cuatro hijos hasta que los vecinos alertaron a los servicios sociales y decidieron trasladarse al municipio de Tazacorte. Ya los servicios sociales y la policía local de Los Llanos de Aridane habían sido advertidos por los vecinos del antiguo domicilio de los ahora detenidos. Hasta principios de verano, la pareja y sus cuatro hijos habitaban en un domicilio del edificio Nagoya, en la céntrica avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro. Donde se repetían las actitudes, llantos y gritos por parte de los niños, que ahora los han llevado a estar detenidos. Fue entonces cuando los vecinos alertaron a las autoridades y ante la posible intervención policial y de los servicios sociales, decidieron abandonar el domicilio y trasladarse a Tazacorte. Allí, la joven pareja, natural de Gran Canaria, según los datos que cobran en nuestro poder, habitaron durante unos meses hasta que se repitieron los hechos. Y esta vez sí, el pasado miércoles, hubo oportunidad de intervenir. Los menores ya están bajo custodia en un centro de atención especializado. Entre sus padres, han sido detenidos acusados de mantener a sus cuatro hijos, el más pequeño de seis meses, y el mayor de cuatro años, desnutridos, sin escolarizar y con musculatura atrofiada. ¡Gracias! ¡Gracias!